¿Qué tal gente de YouTube? Estamos con otro video y estamos con Clash Royale en donde vamos a completar lo que es, pues, este desafío, el desafío Atraco de Duendes. Vemos que para la próxima semana va a estar el desafío de aumento, pues, donde los premios, todo, pues, va a ser lo que es oro. Así que vamos a jugar esto, ya llevamos la mitad, vamos a darle aquí batalla y, pues, este, prácticamente, ya es un desafío, pues, que habían puesto antes y, no, creo que hubiera elegido el otro, ni modo. Vamos a ver aquí los esbirros. Quizás me voy a quedar con la monta carnero. Muy bien, aquí sí, me quedo definitivamente con el mega caballero. Muy bien, este, es un desafío que habían puesto hace mucho tiempo, pues, creo que fue para, como, hacerle promoción a lo que era el nuevo juego que estaban sacando, que era, pues, Brawl Stars. Así que, a mí me gusta bastante esta modalidad. Y, pues, vamos a tratar de completar lo que es el desafío. Vamos a poner esto. Muy bien. Ah, muy bien. No está tan mal, pero, bueno, ahí, esto sí, no, 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 no me gusta mucho. Me va a pegar aquí. Sí, me va a pegar. Voy a tener que tirar esto acá. Me hay que tirar aquí. Muy bien, allá la monta carnero logró pegar un poco. No me gustan mucho las cartas que tengo de momento. Ahí vemos que viene nuevamente el duende, el duende gigante. Vamos a tener que hacerle esto por acá. Muy bien. Ahora sí, vamos con todo. Ah, tiró un cohete. Y sí, lo me logró pegar. Me logró pegar. Bueno, ahí logramos golpear un poco. Vamos a ver aquí. Vamos a ver la princesa. Allá está. Muy bien. Están pegando ya lo que es el mega caballero. Y, pues, también la monta... Monta carnero. Y también lo que son los... Uy, aquí me dormí. Los esqueletos. Y, pues, creo que sí es partida. Sí, ya no hizo nada. Muy bien. Ya no hizo nada. Tenemos lo que es este... Nuestra primera victoria. Bueno, vamos ya... Tiene bastante suerte. Sin embargo, este... Esa gemas está bastante bien. Y, pues... Lo que hace interesante es esto de la modalidad. Que no... Pues, no es de siempre que sale. Aquí me quedo con esto. Vamos a ver. No, 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 no. Aquí voy a empezar con la princesa. Podría tirar lo que son los... Estos cerditos, pero no. Vamos a ver. Cazador. ¿Qué va a tirar? Aquí voy a tener que tirar los duendes. No sé... No sé qué cartas tendrá. Pégale, pégale. Pégale, muy bien. Ahí vemos que viene... No, ahí sí lo mató. Ni modo. Voy a tener que poner aquí el cañón con ruedas. No quiero poner de momento a lo que es el golem. Sí, por lo menos logramos tocarlo. Ya hicimos algo de daño. No es mucho, pero sí. Ya es algo. Ahí va... Esto no es bueno, esto no es bueno, esto no es bueno. Esto no es bueno. Vamos a ver. Mátenlo, mátenlo. Muy bien. Espero que... Ah, ok. Voy a tener que tirar esto acá también, la princesa. Allá vemos que el cazador está haciendo de lo suyo. Aquí voy a tener que poner el cazador también. Y pues para tratar de... Ok, muy bien. Esto va a ser bueno porque me van a dar elixir. Y allá también está haciendo... El cazador hizo mucho daño, la verdad. Voy a tener que poner esto acá. Los espirros creo que se van a encargar de él definitivamente. Vamos a tirar nuevamente aquí el cañón con ruedas. No quiero poner lo que es tanque, que es el golem. La verdad que mi táctica es tratar de acumular lo más posible. O sea, mejor dicho, defender para después irme de un solo atacar. Y pues de momento me está funcionando. Vamos a poner aquí los duendes. Bien ahí. Creo que... Bueno, me lo voy a jugar. Ah, no. Esto sí me gustó. La regué. Creo que me colote. Pero no, ya. Yo creo que sí, ya. Sí, muy bien. Tenemos ya una... Nos falta una victoria nada más. Una victoria. Y pues obtenemos lo que es ya todo el desafío completo. Tenemos mil quinientos. Sesenta y siete mil. Muy bien. Vamos a... A jugar. Muy bien. Eh... Esto está bastante... No, me quedo con el bebé dragón. Definitivamente. Aunque sí lo... Lo... Lo nerfiaron. Vamos. Aquí sí. Esto también. Los murciélagos. Ah, esto está bastante bueno. Quiero ver. No, me quedo con esto. Me la voy a jugar. Y aquí no. Sí, aquí sería esto. Por si tira el esqueleto, pues me puede servir ahí los bárbaros. El bárbaro, perdón. Bueno, esto sería ya lo... Lo... La última. Es de ganar. Vamos a tirar aquí al bebé dragón. Bueno, ven de este lado. Ahí vemos que viene el duende gigante. Vamos a tirar aquí esto. Creo que lo puse muy atrás. Ok, ni modo. Voy a tener que hacer esto desde aquí. Tengo el cazador. Bueno, me dieron el cazador aquí. Sí me gusta el cazador. Pues la verdad que me ha dado bastante suerte. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Aquí. Pues no. Creo que me quedo con esto. Y eso es bueno. Que el bebé dragón se haya venido. Está muy bien. Aquí vengo. Pongo. Pondré esto. Vamos con todo. Vamos aquí a tirar los duendes. No sé. Bueno, ahí están atacando. Muy bien. Muy bien. Aquí se viene nuevamente el príncipe. Bueno, se viene el príncipe. Vamos a tirar esto acá. Voy a tener que tirar esto aquí. Bien. Los barriles de bárbaros. Ahí le tiene que hacer un poco de daño. Sí, señor. Pero se viene ya lo que es este... Ese arquero mágico. No. Tiraron esto. No contaba con esto. No contaba con eso. Maten al arquero mágico. Este me está haciendo mucho... Está haciendo mucho... Mucho riegue ahí. Sí, señor. Este... Está bastante riegue. Es que ese arquero mágico... Lo ha puesto muy bien, la verdad. Voy a tener que tirar esto aquí. Logro matarlo. Bueno, vamos a poner esto también. Tiene que poner el barril de... Vamos a ver. Aquí se... Vamos a tirar el cazador. Voy a tener que tirar... Ah, no, 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 no. ¿Qué demonios es esto? Me está complicando ese arquero mágico. Voy a tener que tirar esto acá. Es que sí. Sí, sí. Bueno, y vamos. Quedan 60 segundos. Esto sí no está tan fácil. De momento... Sí, voy ganando, pero no me quiero confiar ni nada por el estilo. Voy a tirar esto acá y espero que sí logren... Tener esto acá. Está difícil esto. Bueno. Aquí tiro esto también. Muy bien. Ahí va. Tiene que... Ahí es el... Ay, ya viene de nuevo ese. No, ya. Agarra el bebé dragón. Vean, bien, bien. Voy a tener que tirar el bebé dragón acá. Tiro un terremoto ahí. Tiramos aquí al bebé dragón. Muy bien. Pero... Ese arquero mágico no logro definitivamente... Vencerlo. Es el que me está haciendo... Río en toda la partida ahorita. Pégale, 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 pégale. Pégale, pégale, pégale. Vamos a tirar esto acá también. Y ya tiene otro arquero mágico ahí. Demones, 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 demones. Aquí tiro esto. Tiene que tirar aquí el cazador. Tiro esto acá. Necesito, necesito... Es como bueno aquí. Voy a tener que destruirlo. Mátalo, 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 mátalo. Aquí, ni modo. Voy a tener que hacer esto de como... Para que no pegara. Ya, ya. Empezó a pegar. Demonios. Y es que... Por un demonio. Muérete ya. Bueno, vamos a ver. Tendré que tirar aquí al cazador. Ok, no, esto no me gusta ya. Bueno, sí, se están yendo a pegar allá, pero... Oh, demonios. Vienen con todo. Pues están pegando. El cazador. Viene, 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 viene. Que lo peguen, que lo peguen, que lo peguen. Ahí, aquí logramos defender. Y ahora se viene nuevamente esto. Y no, no, no quiero tirar el golem de elección. Hay que tirar acá. Cinco mil. Quienes dos treinta y siete con siete mil. Sí, sí, sí. Me ha hecho mucho daño. Ese arquero mágico, demonios. Muy bien. Ok. Vamos a ver acá. Voy a tener que tirarle esto aquí. Mátenlo, mátenlo, mátenlo. Muy bien, lo mataron. Ahora, voy a tener que tirar esto. Bien. Vamos, arquerito. Este, ¿cómo se llama? Cazador. Sí, creo que esto no me pinta bien esto, la verdad. Voy a tener que tirar esto. Muy bien. Ahí vamos ya. Vamos a tratar de subir. Es que ahí viene. Si por lo menos tuviera una bola de queso. Creo que no está diseñada aquí la bola de queso. Ahí vamos. El cazador está haciendo lo suyo, pero no. Vamos a ver. Allá estamos haciéndole un poco de daño. Bajamos aquí. Pega, 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 pega. ¿Qué pasó? Ya no puso nada. No, cómo no. Ya me había alegrado. Bueno, aquí tiramos. Nos vamos a ir de un solo. No me queda de otra. Sí, quizás se le habrá ido al internet. Sí, a lo mejor. Bueno. Sea lo que sea. Suerte. Sí, la verdad que tuve suerte. Pero logramos ganar. Y sí, la verdad que me dio pelea. En serio que me dio pelea. Sí me gustaría que hagan bastantes desafíos de esta modalidad porque sí está bastante interesante. Y ahí tenemos ya lo que son nuestros 15 gemas. Diamantes, gracias. Vamos a reclamar algunos premios antes de finalizar con el video. Voy a reclamar. Bueno, voy a reclamar esto. Son los cofres. Bueno, tengo dos. Vamos a reclamar este. 1070 gemas. Torre Tesla. Aquí esto y la otra. Madre mimo. Vamos a reclamar este también. Caballero y Trio de Mosqueteras. Tengo 1179. Muy bien. Bueno, tengo también este que hace poco acabo de llegar ahí. En 2961. Esto que no hay terremoto. Bueno. Tengo 262. 1310 de oro. Y al final me dieron 50 ven de lanzadardo. Muy bien. Y pues. Creo que este sería el premio más fuerte que tengo. Bueno, aquí vamos el globo bombástico. Y vamos a abrir este cofre mega relámpago. Que créanme. Tengo pero un montón de tiempo tener este cofre. Y hasta ahorita que lo vamos a abrir. Vamos a ver. Tenemos 7614 de oro. Bueno, aquí está quizá la primera carta que voy a cambiar. La lápida. La voy a dejar ahí. No, ya no me pudo salir un mosquetera. No, mosquetera. No, Trio. Ah, vamos a ver. Casa de Chosta de Bárbaros. Perdón. Guardias. Esto voy a cambiar también. Sí, va a ser bastante necesario. Y. No, no, no quiero esto. No quiero esto. Voy a cambiar esto. No, no lo quiero tampoco. Tengo 7 todavía. No, yo no quiero el pescador tampoco. No me puede salir este, ¿qué? Necesito un mega caballero, la verdad. Bueno, lo voy a dejar así. Vamos aquí a esto. No, carajo. Ya lo tengo. Pero, por un demonio. Mejor hubiera elegido al gigante y me hubieran dado puntos estelares. Tengo uno más. Se lo voy a ocupar en esta épica. Bueno, me quedo con esto. Y tengo un rayo, un rayo disponible que lo ocupo o con este de los 648 cartas comunes o una legendaria. O incluso la bola de queso. Bueno, ando buscando literalmente la mosquetera. Así que me la voy a jugar. Y no. Oh, my God. Ay, San Temio. Que ni modo. Y me dieron 4,340 de oro. Bueno. Señoras y señores. Aquí está el video de Clash Royale. Tenía tiempo. Y sí, yo sé que Clash Royale ya ha bajado un poco. Pero igual este desafío estaba bastante bueno. Así que si hay desafíos así interesantes. Pues vamos a seguir subiendo. Incluso, uy. Si quieres, pues, que hagamos un desafío con este de acá. Perdón, un video con el desafío de aumento. Pues déjalo en la caja de comentarios. Y lo hacemos para la próxima vez. Gracias a todos. Te invito, pues, que puedas unirte al clan si así lo deseas. Aquí está el código del clan para que sí puedas unirte. Gracias. Suscríbete al canal por si no lo has hecho. Y nos vemos en una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!